El laboratorio clínico Griseli. Entregamos la mayoría de los resultados en una hora. Nuestro laboratorio realiza una gran cantidad de pruebas clínicas, utilizando altos estándares de calidad y confiabilidad. Además, pruebas de dopaje. La mayoría de los resultados están listos el mismo día. ¿Qué se realizan las pruebas? Estamos comprometidos con tu salud y contamos con un equipo de trabajo competente y amable. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. 787-854-3202. 787-854-3202.